¿Qué estrés tan horrible? Casi que no llego. Ya no sé ni cómo hacer para salir de mi casa. Esto es horrible. Yo no puedo seguir con lo mismo. Tranquila. No te preocupes. Lo importante es que estamos aquí los dos compartiendo. Tú no sabes la falta que me has hecho en esa semana. Me he estado volviendo loco por verte en mi vida. Tú es siempre tan lindo. Con esa paciencia que tú tienes. Pero por supuesto, es muy fácil para ti. Tú no tienes un esposo como Antonio. Yo tengo que lidiar todos los días con él. Y que si me amas y que si no me amas, yo ya no sé qué hacer. Antonio, Antonio, Antonio. Ya yo estoy cansado de escuchar a Antonio. Tú tienes que dejarlo. Tú tienes que dejar a Antonio. Él no sirve para ti. Está bien, él te da lo material. Pero ¿y el amor? Él te da el amor que tú necesitas como mujer. Ese amor te lo puedo dar yo, María Alexandra. Soy yo que te lo puedo dar. Yo lo sé. Tú me puedes dar amor. Pero ¿y qué más? ¿Qué hay aparte del amor? ¿Qué yo hago? ¿Qué tú quieres que yo haga con mis hijos? Tú sabes que mis hijos es lo más importante que yo tengo en mi vida. ¿Qué yo voy a hacer sin ellos? Tranquila, tranquila, mi amor. Tranquila. No quise estresar. Perdóname. Perdóname. ¿Tú has comido hoy? ¿Tienes hambre? No, no. Ni siquiera he tenido tiempo de eso. Preparando todo para esta noche. ¿Entendés? No, 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 no. Perdóname, mi amor. Yo no quería alternar. Cero, esa cuadra, por favor. Yo sé, yo sé. Yo no quería ponerte así. Es que yo estoy en una situación que me está volviendo loco. Pero es que es impresionante. Uno sabe lo que yo estoy sintiendo. Yo sé que me quieres. Yo lo sé. ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Cómo tú me puedes explicar esto? ¿Qué tú haces aquí, Antonio? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Que yo trabajo aquí noche y día para ti? ¿Y tú? ¿Tú? Eres mi mejor amigo. Y estás saliendo con mi mujer. No, no, no. Te preto dinero. Y ahora quieres que te preste mi mujer. Antonio, no es lo que tú crees. No es lo que yo creo. Agarrado de manos. ¿Qué es esto? Estamos conversando. ¡Eres mi amigo, él me aprecia! ¡Tú! ¡Tú eres una descarada! Espérate, espérate. Tampoco voy a dejar que le falte ese respeto. Oh. Si tú quieres, nos encontramos afuera. Y tú, lo arreglamos en la noche. Oh, Dios mío. ¿Qué yo he hecho para merecer todo esto? Yo solo quiero amar y ser amada. Señor. No, Dios mío. 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 ¡Gracias!